Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music Soy Guillo y hoy vamos a ver un video sobre cómo hacer marcadores de manera avanzada y cómo brincar o saltar entre un marcador y otro Bueno, esto responde a una pregunta que me hicieron o varias preguntas que me hicieron en el canal de YouTube que cómo hacíamos para tener más de 10 marcadores 20, 30, 50, 100 y brincar entre ellos pero de manera rápida Entonces, este proyecto que estamos viendo acá es un proyecto que tiene 48 tracks 48 pistas Vamos a escuchar un poquito Bueno, es un proyecto que tiene 49 pistas y en este momento ya he creado 14 marcadores Recordemos que un marcador se crea con la tecla M del teclado en Windows Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un marcador aquí en este punto voy a teclear M se pone ahí el marcador y dándole doble clic encima del marcador le puedo poner un nombre marcador, marcador, 1 ok y haciendo clic con esta manito entre dos regiones entre dos marcadores se me genera una región miren que hay que doble generar una región hay que doble otra hay que doble otra hay que doble otra y estas regiones también se pueden crear con la tecla Shift y R Shift, teclado R, letra R Shift y la letra R se crea la región este es el marcador y esta es la región y la región también se le puede poner un nombre por ejemplo, región 1 y se le puede poner un color por ejemplo, la podemos poner B, E roja esta región 1 la puedo mover también para acá si la quiero poner por ejemplo aquí entre este, entre este punto y el 2, el marcador 2 entonces, entonces acá la pongo la quiero, aquí tengo un marcador metido entre, entre 1 y 2 hay un marcador acá que está 6 bueno, lo voy a quitar de acá entonces entre 1 y 2 y pongo región 1 entre Start y Vocal Start el marcador 1 se llama Start y el 2 se llama Vocal Start ¿cómo voy al marcador 1? con el número 1 del teclado con el número 1 del teclado voy al marcador 1 con el número 2 voy al 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con el 0 voy al 10 miren acá, con el 0 voy al 10 pregunta, ¿cómo vamos del 11 en adelante? 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30 vamos de dos formas una, le podemos dar click aquí en la regla del tiempo en el tiempo y le dice Jump to Marker Region y le decimos a cuál marcador queremos ir por ejemplo, el marcador 14 se vino al 14 o pues queremos ir a la región 1 listo, entonces esa es una primera forma hay otra forma y es automatizando un script o una acción entonces vamos a ver aquí donde dice Actions Show Action List que Show Action List también podemos ir con la tecla del interrogante del interrogante en mi caso el teclado es Shift y la tecla que está al lado del 0 o Shift Interrogante o Interrogante y aquí nos vamos a las acciones y en las acciones vamos a editar Jump Jump, que es Altar en inglés y aquí nos sale ya y ya está creada el Reaper la trae por default como Control-J View, Jump Go to Time Window View, Jump Go to Time Window Control-J ya está la acción si yo le quiero cambiar Control-J le doy Add y le pongo por ejemplo Control otra tecla Control-K Control-L lo malo es que la mayoría de eso ya está asignado y si le voy a ponerle Control-K a ver que dice bueno ahí me puso Control-K y Control-J esta Control-K la voy a quitar y va a dar Control-J entonces está con Control-J entonces si yo estoy en cualquier parte del proyecto le voy a dar Control-J y él me va a salir de esta ventanita que dice Jump to Time Marker Region tiempo, marcador o región entonces si voy a ir a un a un marker a un marcador por nombre le tengo que dar con K y le doy el nombre del marcador así voy a ir a un Take a un Take a un Take aquí R si voy a ir a una Region y M minúscula si voy a ir a un marcador entonces le voy a dar M minúscula y le voy a poner 1 Enter entonces se fue a 1 pero ya sabemos que ese no era el objetivo sino ir al 14, al 15 entonces vamos a ponerle M13 Enter se fue al 13 aquí está vamos a ponerle Control-J M14 Enter y ahí se fue al 14 esa es la otra forma entonces existen entonces los marcadores se crean con la tecla M se les da un nombre dándole doble clic hay dos formas de ir saltar desde aquí o Control-J M minúscula y el número del marcador ahí está esas son las tres maneras por lo menos las que yo conozco de manejar los marcadores si eres de un marcador a otro o de una región a otra bueno amigos ese fue todo el video por el día de hoy denle like al video clic en la campanita suscríbanse al canal para que estén atentos a todos los videos que estamos subiendo de Reaper y de producción musical y los invito a que visiten la página web www.teslastudiomusic.com y se anoten o se inscriban al curso de producción musical o al curso de Reaper cualquiera de los dos o a ambos porque son muy complementarios ahí en el curso de Reaper vamos a ver muchas más cosas sobre el programa de Reaper y sobre videos mucho más avanzados el curso es de 0 a 100 hasta que lo sepamos manejar pues muy bien y también se puede complementar con clases particulares para las personas que viven en la ciudad de Medellín, Colombia Suramérica un abrazo para todos nos vemos en el próximo video chao chao